La transparencia ha magnificado precisamente los muchos niveles de corrupción. ¿Y seguimos avanzando en ese tema? Sí. ¿Es importante? No ha habido retrocesos porque la conciencia cívica que sigue de las leyes que son más estrictas cada vez obligan a los gobiernos a ser transparentes, a ser abiertos. Desde luego, siempre quedan recovecos, siempre quedan espacios en los que se puede mover la oportunidad y el principio de oportunidad para hacer todavía o procesar actos o actuaciones que no se quieran confesar. Pero se van cerrando los espacios a la opacidad, se van cerrando los espacios a la simulación gubernativa y esto es un hecho y no se puede negar, se puede perfectamente comprobar.